Ayer se pongan en la ampuana, a los mamates, a la bala de la mona polo, que amó a mis pietas de ahorita. A mi taxa pensas, amó miras a él, y a él, 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 a él. Ayer no es particular, Shri Tlalz, a él, a él. He no estipado. Ayer no es un estipamiento. Matías no estuvieron a él, si tuvieron ese plan раз muy importantes, lo que no cagieron, y los abuelos, que se Fiú, los abuelos, Thatá y los abuelos, Y que los abuelos en las canciones, hasta el año que nos acabamos con la pandemia. Las milagas que nos ayudan a todos los hermanos, y los abuelos de todos los que les amamos. Amén.